Examen de práctica de manejo del DMV, preguntas de muestra con respuestas para Arizona, parte 1. Este video está dividido en dos partes, cada una con 47 preguntas diseñadas para ayudarte a tener éxito. Esta es la parte 1 del examen de práctica. Puedes encontrar el enlace a la parte 2 en la descripción del video a continuación. No olvides suscribirte al canal para más videos útiles y recursos para aprobar tu examen del DMV. Pregunta número 1. ¿Qué actividades están restringidas por la Ley de Conductores Distraídos de Arizona? a. Usar o sostener un dispositivo inalámbrico. b. Conducir con pasajeros. c. Masticar chicle. La respuesta es... a. Usar o sostener un dispositivo inalámbrico. Pregunta número 2. ¿Cuál es el significado de una doble línea amarilla continua en el medio de la carretera? a. Se permite adelantar. b. Está prohibido adelantar en ambas direcciones. c. Hay una curva más adelante. La respuesta es... b. Está prohibido adelantar en ambas direcciones. Pregunta número 3. ¿Qué acciones se deben tomar después de una colisión menor sin lesiones? a. Permanecer en el lugar y esperar a los servicios de emergencia. b. Inspeccionar tu vehículo inmediatamente por daños. c. Mover el vehículo de la carretera. despeje rápido, si se puede operar y mover de manera segura. La respuesta es... c. Mover el vehículo de la carretera. despeje rápido, si se puede operar y mover de manera segura. Pregunta número 4. ¿Cuán cerca es ilegal seguir a los vehículos de bomberos que responden a una alarma? a. 500 pies. b. 200 pies. c. 300 pies. La respuesta es... a. 500 pies. Pregunta número 5. ¿Qué indica una flecha roja iluminada en un semáforo? a. Detenerse y esperar a que la flecha se ponga en verde antes de girar. b. Detenerse, revisar el tráfico y girar con precaución. c. No se permite girar. La respuesta es... a. Detenerse y esperar a que la flecha se ponga en verde antes de girar. Pregunta número 6. ¿Qué significa cuando firmas o aceptas una citación de un oficial de la ley? a. No implica culpa o responsabilidad. b. Sirve como un compromiso de comparecer por una violación penal. c. Tanto a como b. La respuesta es... c. Tanto a como b. Pregunta número 7. ¿Cuáles son los requisitos para los ciclistas? a. Se les prohíbe adelantar a los vehículos de motor. b. Deben permanecer en el carril derecho en todo momento. c. Deben seguir las mismas leyes de tráfico que los vehículos de motor. La respuesta es... c. Deben seguir las mismas leyes de tráfico que los vehículos de motor. Pregunta número 8. ¿Qué indica este signo? a. Tráfico que se fusiona adelante. b. Puedes girar a la izquierda o continuar recto. c. Carretera dividida. c. Carretera dividida. La respuesta es... b. Puedes girar a la izquierda o continuar recto. La pregunta número 9. ¿Qué debe hacer un conductor cuando es detenido por la ley si hay un arma de fuego en el vehículo? a. Informar al oficial si se solicita y especificar la ubicación del arma de fuego. b. Mantener las manos visibles en el volante. c. Tanto a como b. La respuesta es... c. Tanto a como b. p. Pregunta número 10. ¿Cuál es la distancia mínima que debes dejar al adelantar a una bicicleta que viaja en la misma dirección? a. Diez pies. b. Seis pies. c. Tres pies. La respuesta es... c. Tres pies. Pregunta número 11. c. ¿Qué indica una luz amarilla intermitente en una intersección? a. Reduce la velocidad, verifica el tráfico y luego procede con precaución. b. Detente y espera a que la luz se ponga en verde. c. Detente, verifica el tráfico y luego procede con precaución. c. Tres pies. c. Tres pies. c. Tres pies. c. Tres pies. La respuesta es... c. A. Reduce la velocidad, verifica el tráfico y luego procede con precaución. Pregunta número 12. ¿Qué deben hacer los conductores cuando son detenidos por la ley? a. Mantener el cinturón de seguridad abrochado y las manos visibles en el volante. b. Poner el automóvil en parqueo y permanecer dentro del vehículo. c. Tanto a como b. La respuesta es... c. Tanto a como b. Pregunta número 13. ¿En qué dirección deben andar los ciclistas? a. Andar en la acera. b. Andar en la misma dirección que el tráfico. c. Andar en sentido contrario al tráfico. La respuesta es... b. Andar en la misma dirección que el tráfico. Pregunta número 14. ¿Cuándo se permite girar a la derecha en rojo? a. Excepto donde lo prohíba un signo. b. Solo donde lo indique un signo. c. Solo en una carretera dividida. La respuesta es... a. Excepto donde lo prohíba un signo. ¿Qué deben hacer los conductores cuando las luces y barra diagonal o sirenas de la ley se activan detrás de ellos? a. Acelerar. b. Ceder inmediatamente al lado derecho de la carretera. c. Frenar inmediatamente. La respuesta es... b. Ceder inmediatamente al lado derecho de la carretera. Pregunta número 16. ¿A qué nivel de concentración de alcohol en sangre, BAC, se considera que conduces bajo una influencia extrema? a. 0,15% o más. b. 0,28% o más. c. 0,18% o más. La respuesta es... a. 0,15% o más. Pregunta número 17. ¿Cuál es el significado de esta señal? a. Se permite girar a la derecha en rojo. b. Cruce de ferrocarril. c. Zona de no adelantar. La respuesta es... c. Zona de no adelantar. Pregunta número 18. ¿Cuál es el significado de esta señal? a. Hay una colina adelante. b. El camino puede estar resbaladizo cuando está mojado. c. Hay curvas adelante. La respuesta es... b. El camino puede estar resbaladizo cuando está mojado. Pregunta número 19. ¿Qué nivel de concentración de alcohol en sangre, BAC, puede llevar a la suspensión de tu licencia si tienes menos de 21 años? a. 0,05% o más. b. 0,10% o más. c. Cualquier cantidad detectable. c. Cualquier cantidad detectable. c. Cualquier cantidad detectable. c. ¿Qué significa una señal con esta forma? a. Detenerse completamente. b. Ceder el derecho de paso. c. Cruce de trenes adelante. La respuesta es... a. Detenerse completamente. Pregunta número 21. ¿Qué debes hacer al estacionar en una pendiente sin un borde? a. Mantener las ruedas rectas hacia adelante. b. Girar las ruedas hacia la izquierda, alejándote del borde de la carretera. c. Girar las ruedas hacia la derecha, hacia el borde de la carretera. c. Girar las ruedas hacia la derecha, hacia el borde de la carretera. Pregunta número 22. ¿A qué nivel de concentración de alcohol en sangre, BAC, se considera que estás legalmente incapacitado? a. 0,10% o más, 0,04% para conductores comerciales. b. 0,80% o más, 0,40% para conductores comerciales. c. 0,08% o más, 0,04% para conductores comerciales. La respuesta es... c. 0,08% o más, 0,04% para conductores comerciales. Pregunta número 23. ¿Qué debes hacer al acercarte a un semáforo rojo intermitente en una intersección? a. Detente y espera hasta que la luz se ponga verde. b. Reduce la velocidad, busca tráfico y procede con cuidado. c. Detente por completo, verifique el tráfico y procede cuando sea seguro. La respuesta es... c. Detente por completo, verifique el tráfico y procede cuando sea seguro. Pregunta número 24. Cuando un autobús escolar con luces intermitentes se ha detenido en una carretera dividida, ¿quién está obligado a detenerse? a. Los autos 2 y 3. b. Solo el auto 1. c. Los autos 1 y 2. La respuesta es... a. Los autos 2 y 3. Pregunta número 25. ¿Cuáles son las consecuencias por una segunda infracción de conducir bajo influencia extrema? a. 60 días en la cárcel, multa de 1.500 pesos, suspensión de la licencia por 90 días, tratamiento de alcohol, servicio comunitario y dispositivo de bloqueo de encendido. b. 30 días en la cárcel, multa de 750 pesos, revocación de la licencia por un año, tratamiento de alcohol, servicio comunitario y dispositivo de bloqueo de encendido. c. 120 días en la cárcel, multa de 3.250 pesos, revocación de la licencia por un año, tratamiento de alcohol, servicio comunitario y dispositivo de bloqueo de encendido. La respuesta es... c. 120 días en la cárcel, multa de 3.250 pesos, revocación de la licencia por un año, tratamiento de alcohol, servicio comunitario y dispositivo de bloqueo de encendido. Pregunta número 26. ¿Cuál es el significado de este señal? a. Tráfico que se incorpora. b. El carril izquierdo debe seguir recto. c. Fin de carril más adelante. La respuesta es... a. Tráfico que se incorpora. Pregunta número 27. ¿A qué distancia debes estacionar de una boca de incendio? a. 10 pies. b. 5 pies. c. 15 pies. La respuesta es... c. 15 pies. Pregunta número 28. ¿Cuáles son las consecuencias por una primera condena por conducir bajo la influencia? a. 30 días en la cárcel, multa de 1.500 pesos, tratamiento por alcohol, servicio comunitario y dispositivo de bloqueo de encendido. b. 10 días en la cárcel, multa de 1.250 pesos, tratamiento por alcohol, servicio comunitario y dispositivo de bloqueo de encendido. c. 90 días en la cárcel, multa de 3.000 pesos, tratamiento por alcohol, servicio comunitario y dispositivo de bloqueo de encendido. b. 10 días en la cárcel, multa de 1.250 pesos, tratamiento por alcohol, servicio de bloqueo de encendido. Pregunta número 29. ¿Qué indica una línea blanca discontinua en el centro de la carretera? a. Los vehículos en ambos lados viajan en la misma dirección. b. No está permitido adelantar en ninguna dirección. c. Los vehículos se mueven en direcciones opuestas. A. Los vehículos en ambos lados viajan en la misma dirección. Pregunta número 30. Al hacer un giro a la izquierda, ¿en qué carril debes entrar? a. Carril 2. b. Carril 1. c. Cualquiera de los carriles 1-2. La respuesta es. a. Carril 2. Pregunta número 31. ¿Cuánto tiempo tienes para informar a la división de vehículos motorizados después de cambiar tu dirección? a. Seis meses. b. Treinta días. c. Diez días. La respuesta es. c. Diez días. Pregunta número 32. ¿Qué indica este letrero? a. Tráfico en dos direcciones. b. Comienza carretera dividida. c. Dos carriles adelante. La respuesta es. a. Tráfico en dos direcciones. Pregunta número 33. Si el coche blanco está girando a la izquierda y el coche negro sigue recto, ¿quién tiene el derecho de paso? a. El coche blanco. b. El coche negro. c. Ambos deben ceder. La respuesta es. b. El coche negro. Pregunta número 34. ¿Qué deberías hacer si tu vista está obstruida en una intersección? a. Mantén tu velocidad actual y verifica en ambas direcciones. b. Reduce la velocidad y verifica en ambas direcciones. c. Detente y luego avanza con cuidado hasta tener una vista clara en ambas direcciones. La respuesta es. c. Detente y luego avanza con cuidado hasta tener una vista clara en ambas direcciones. Pregunta número 35. ¿Qué indica este letrero? a. Giro brusco a la derecha adelante. b. Los giros a la derecha están prohibidos. c. El carril izquierdo debe girar a la derecha. La respuesta es. b. Los giros a la derecha están prohibidos. Pregunta número 36. ¿Qué significa el símbolo de la silla de ruedas en un espacio de estacionamiento? a. Está reservado para personas con discapacidades, pero cualquier conductor puede usarlo si no hay otros espacios disponibles. b. Está reservado para personas con discapacidades, pero cualquier conductor puede usarlo para cargar y descargar. c. Está reservado para personas con discapacidades, sin excepciones. La respuesta es. c. Está reservado para personas con discapacidades, sin excepciones. Pregunta número 37. ¿Cuál es la distancia mínima recomendada que debes mantener del vehículo que va delante de ti? a. Dos segundos. b. Tres segundos. c. Cinco segundos. La respuesta es. b. Tres segundos. Pregunta número 38. ¿Qué debes hacer cuando te aproximas a una intersección y el semáforo cambia a amarillo? a. Detenerte y esperar a que la luz cambie a verde. b. Continuar por la intersección solo si puedes pasar antes de que la luz cambie a rojo. c. Reducir la velocidad y proceder con precaución. La respuesta es. a. Detenerte y esperar a que la luz cambie a verde. Pregunta número 39. ¿Qué indica esta señal manual? a. Girar a la derecha. b. Girar a la izquierda. c. Reducir la velocidad o detenerse. a. Reducir la velocidad o detenerse. La respuesta es. a. Girar a la derecha. Pregunta número 40. ¿En qué áreas tiene el conductor de este vehículo un punto ciego? a. Áreas 1 y 2. b. Área 2. c. Áreas 1 y 3. La respuesta es. c. Áreas 1 y 3. Pregunta número 41. ¿Qué indica este letrero? a. Zona escolar de cruce. b. Cruce peatonal. c. Presencia de trabajadores de construcción. La respuesta es. b. Cruce peatonal. Pregunta número 42. ¿Cuánta anticipación debe señalar antes de hacer un giro? a. 75 pies. b. 100 pies. c. 50 pies. La respuesta es. b. 100 pies. Pregunta número 43. ¿Cuál es la mejor manera de estar consciente del tráfico detrás de ti? a. Revisar frecuentemente el espejo retrovisor. b. Mirar por la ventana trasera. c. Mantener un espacio seguro alrededor de tu vehículo. La respuesta es. a. Revisar frecuentemente el espejo retrovisor. Pregunta número 44. ¿Qué indica una señal con esta forma? a. Límite de velocidad máxima. b. Ceder el derecho de paso. c. Detenerse por completo. a. Límite de velocidad máxima. La respuesta es. b. Ceder el derecho de paso. Pregunta número 45. ¿Qué tan cerca puedes estacionarte de un paso peatonal sin que sea ilegal? a. 15 pies. b. 20 pies. c. 10 pies. La respuesta es. b. 20 pies. Pregunta número 46. ¿Cuánto tiempo debes activar tus luces de giro antes de hacer un giro? a. Solo cuando hay otros vehículos cerca. b. Al menos 4 segundos. c. Un mínimo de 500 pies. La respuesta es. b. Al menos 4 segundos. Pregunta número 47. ¿Qué indica una línea amarilla discontinua junto a una línea amarilla sólida en el centro de la carretera? a. Se permite adelantar si la línea discontinua está de tu lado. b. Se permite adelantar si la línea sólida está de tu lado. c. No se permite adelantar en ninguna dirección. ¿Qué indica una línea amarilla discontinua? a. Se permite adelantar si la línea discontinua está de tu lado. c. La respuesta es. a. Se permite adelantar si la línea discontinua está de tu lado. c. Gracias. c. El enlace de la parte 2 está en la descripción. c. Por favor, dale, me gusta, comenta y suscríbete al canal. c. Tak, comenta y suscríbete al canal. Gracias.